Música Entre las aguas de Yahuacá y Cristalino, su ventana había abierta a su destino, una restauradora que nos vino con su orgullo, osabaneta, ciudad de gran orgullo, hombres y mujeres luchando al sol bravío, por dar amor y enarbol a su heroísmo, pueblo que nace en el mundo y construido, por la cultura, la igualdad y el patriotismo. ¿Quiénes son alguien mejor que los hijos para decir realmente quiénes son sus padres? Ellos absorben lo que ven al lado nuestro. Y qué bueno que sean precisamente los hijos de Ricardo quienes vengan a decirnos nosotros ¿Quién es Ricardo González? ¿Quién es Ricardo? Ricardo Emanuel precisamente nos va a dar una biografía de su papá. Vamos a recibirlo en este preciso momento con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Biografía de Ricardo González Quiñones. Arquitecto, urbanista, decimero, sonetista, historiador y narrador. Nació un 13 de febrero en la cuna de la Restauración de la República Sabaneta, Santiago Rodríguez. Hijo de don Eligio Arcadio González Blanco y doña Ángela Quiñones Castellano de González. Sus primeros estudios primarios e intermediarios los realizó en la escuela primaria José María Serra. Los secundarios en el Liceo Librado Eugenio Belial y los superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha dejado sus huellas arquitectónicas en Sabaneta. Diseñó y construyó el monumento a Francisco Bueno y Napoleón Méndez, héroes de las Managlas. Diseñó la Iglesia de las Mercedes a la comunidad de los Tomines. Diseñó el asilo de ancianos de Sabaneta y los escudos de la escuela primaria Ana Joaquín. Convina Hidalgo y del Liceo Librado Eugenio Belial. Comenzó a escribir poesías a los 12 años de edad y décimas a los 15, acumulando más de 1.300 sonetos y 600 décimas. Miembro del círculo literario Domingo Moreno Jiménez en Sabaneta. Es el autor del glorioso himno a Sabaneta, escrito en el otoño del 2005 y puso en circulación el libro Tres Sucesos Cotidianos en Verano del 2010, una narrativa breve, basado en hechos de la vida real. Catedrático Universitario por más de tres luces. Padre de tres hijos, Angelo, Ricardo y Manuel González Villalón. Está casado con la publicista Eileen Villalón Lidá. Señoras y señores, Ricardo González Villalón, mi papá, no, mi papá, nuestro papá. Él, se fina, el orgullo, de verdad que sí. Sí.